Música ¡Suscríbete! enh híy, lag На,Suscríbete! a a a a a a a Gracias, señor. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el arco de la mitad? ¿Qué es el arco? ¿Qué tal? ¿Estamos en el arco de la mitad? ¿Ten dónde está? ¿Dónde está? ¿De dónde está? ¿Dónde está? ¿Nos vemos primero? ¿Estás en el arco de la mitad? Ya, cuando tienes que grabar un sticker. Y también hay que abrir. pero tengo miedo ¿lo hay collision? 4 4 fin no ¿ver---- no ¿guien a ... ... ... ¿Para peningas? ¡Gracias! 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 Un gran luta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Qué es el camino? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de 500 metros? 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 Yo este añoAH ¿TBravo? No, Fred ¿Verdad? ¿Qué es lo que se lo hacía? Ya, yo sé lo que voy a tomar botón Ya, ya está. Ya, ya está. Ya sé lo que voy a tomar un poquito. Ya sé lo que voy a tomar. Ya. ¡Gracias! 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 Bunyinya terus sampai kau bosen ya nggak bisa pakai kayaknya barangnya busa tapi kalau busa tinggi iya 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 dia iya 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 ¡Suscríbete! 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 ¿cómo nos hemos visto aquí? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Otra donde estáis? Es el motor en el interior. Hay un trico frí쓰�ro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!